imagina ser un chico normal pero un día por tratar de salvar a una chica mueres por culpa de un dragón pero vuelves a la vida ya que ya te transfirió una parte de su poder y ahora tienes que vivir junto a ella para siempre ya que si no vas a morir y por eso hoy te traigo el anime gran blue fantasy de animation resumir en unos minutos antes de comenzar con el vídeo quisiera decirles que hay un sorteo activo en el canal donde vamos a sortear 2 playstation 5 y 2 xbox x series y 15 tarjeta de crunchyroll lo único que tienen que hacer es suscribirse con la campanita activada y lo más importante es comentar algo referente al vídeo ya que escogería varios comentarios random y esas serán las personas ganadoras muchísima suerte a todos y espero que participes y ahora sí dentro vídeo el anime comienza viendo a dos chicas corriendo mientras son perseguidas por muchos soldados una de ellas se llama catalina liz y la otra liria después de unos momentos son acorraladas y catalina se adelanta y derrota a todos los soldados usando su espada ella le dice a liria que todo estará bien y siguen corriendo luego se encuentran con un hombre llamado por mer y muchísimos soldados más en ese momento vemos que por mer saca una especie de cristal y esto hace que el iria se ponga muy mal catalina dice que se detenga pero él le comenta que ella ya sabían lo que le pasaría si se revelaban en ese momento la gema sufre una reacción extraña y se rompe y esto provoca una explosión en todo el lugar vemos que estaban en una nave como si fuera un barco volador y liria sale volando por la explosión y cae al suelo luego cambiamos de escena y vemos a un chico llamado grand que sería nuestro prota él está cortando troncos por unos momentos y luego llega una criatura tipo mini dragón volador llamado bien y vemos que muy amigo de nuestro prota en ese momento ven en el cielo una nave voladora y la explosión y ven con una luz brillante cae hacia el bosque esto deja muy intrigado el prota así que coge su espada y sale corriendo para ver lo que ha pasado junto a bien luego de caminar un buen rato por el bosque finalmente encuentran la luz brillante que vieron caer de la nave y ese era liria el prota al verla corre y trata de ayudarla después liria se despierta pero le tiene miedo al prota ya bien el prota le explica la situación le dice que estaba tratando de ayudarla liria al ver que eran buenas personas se presenta y de repente se da cuenta que no está catalina y les comienza a contar sobre ella al escuchar este el prota decía ayudarla ya que en este bosque hay muchísimos monstruos y puede ser muy peligroso para ella pero de repente aparecen dos soldados diciéndole al prota que entrega a liria el señor entregarla así que saca su espada uno de los soldados corre hacia el prota y lo ataca pero el prota bloquea el ataque y lo derrota en ese momento y después comienza a atacar al otro soldado y lo vence fácilmente liria se sorprende al ver al prota pelear con la espada pero uno de los soldados se levanta y tira una bengala al cielo esto hace que ahora todos los enemigos sepan su ubicación así que salen corriendo liria le comienza a decir que estas personas son del imperio de éster en ese momento unos soldados los ven así que los comienzan a perseguir pero luego de unos momentos son acorralados pero ya catalina y vence fácilmente algunos soldados y luego usa magia de hielo para que los otros enemigos no se puedan mover después de escapar liria le presenta al prota ya vieron a catalina como una teniente del ejército imperial el prota le pregunta por qué las persiguen catalina le agradece el prota por haber salvado a liria pero no le puede contar eso todavía así que sólo le dice que liria es una persona especial ella le comenta que el ejército mantuvo a liria encarcelada durante muchísimo tiempo pero ella no pudo soportarlo así que ayudó a liria a escapar el prota se ofrece a ayudarla sabiendo que se puede meter en muchísimos problemas con el imperio vemos que los soldados están empezando a interrogar de forma muy agresiva a las personas del pueblo para encontrar a liria pero catalina al ver esto se enoja muchísimo así que sale y eliminan los enemigos después el prota la ayuda así venciendo a todos luego se van para buscar una nave voladora y así liria puede escapar pero en ese momento aparecen más soldados y los atacan pero catalina lo bloquea después aparece pomer y le dice que el imperio tiene una imagen que mantener así que no los puede dejar con vida de repente se escucha un sonido muy fuerte de una bestia y aparece un dragón gigante de tres cabezas y ataca al prota el dragón comienza a tirarle bola de fuego al prota por la boca él logra esquivarlas pero en ese momento el dragón se acerca a él y con su garra le hace un corte muy profundo en el pecho catalina y liria quedan en shock al ver esto y no saben qué hacer leer sale volando para ver cómo está el prota el llorando trata de hablarle pero él no responde ahí se da cuenta que el prota muerto le iría muy enojada comienza a hacer un hechizo para darle una parte de su poder al prota pero ponerle interrumpe usando la gema morada pero de repente el prota se levanta y pomer al ver que no tiene la herida que le hizo el dragón se asusta después liria y el prote invocan a un dragón negro gigante llamado bajamut y los dos dragones comienzan a pelear liria termina ganando la pelea y destruyendo casi todo el bosque al ver esto por mérito los soldados salen huyendo del lugar y luego el dragón que invocaron entra dentro del collar de liria después el prota cae desmayado ya que se puso muy débil por la invocación y comienza a tener un flashback cuando era niño él estaba leyendo una carta que le dio su padre y en ese momento llega bien y el prota le comenta que su padre le habló sobre la isla del viento y la isla del fuego donde hay dragones enormes y gente con poderes después llega su amigo llamado aaron y le dice que todo eso es una fantasía pero el prota muy enojado le dice que es real y que en el futuro será un caballero como su padre en ese momento despierta y ve que está en una cama liria se emociona ya que lo estuvo cuidando todo este tiempo y le pregunta si está bien el prota le dice que si ahí aparece catalina y le comenta que los soldados se fueron por el momento y nadie en el pueblo salió lastimado y el único que resultó herido fue él y que en un momento llegó a estar muerto catalina le comienza a decir que la magia puede curar personas pero no regresarlos a la vida y le comenta que esto fue por el poder de liria catalina dice el prota que hace unos años el imperio estudia cristales originales para expandir su territorio y libre de la clave para esta investigación pero como nadie pudo analizar su poder así que por eso la encerraron por muchísimo tiempo hasta que llegó ella para salvarla ella le comenta que el ir a controlar los poderes los cristales originales conocidos como los reliquios astrales y el dragón que invocaron son bestias primigenias que sólo obedecen a los astrales pero el problema es que el iria no recuerda nada y no sabe quién es y tampoco sabe por qué tiene esos poderes liria le comienza a decir que cuando vio morir al prota quiso ayudarlo y en ese momento su poder despertó pero ahora unió su vida con la del prota y así es como sigue vivo pero ahora no podrá alejarse de ella ya que son como dos mitades que se apoya la una a la otra y si se alejan quitan ese apoyo básicamente morirán si se separan el prota al escuchar esto acepta que ya no tienen la culpa y decide acompañarlas en su viaje y le agradece al iria por haberlo salvado luego el protica talina les comenta a todos del pueblo que se irán a la isla astral todo le dicen que es muy peligroso ir a ese lugar pero ellos ya lo tienen decidido después comen un banquete de celebración y al día siguiente se van con una nave que hizo catalina luego de estar volando un buen rato la nave se descompone y aterrizan ahí ven que están cerca de una ciudad así que van al llegar a la ciudad ven que hay muchas naves catalina les comenta que esta ciudad es una zona comercial para muchos caballeros así que muchos vienen aquí para comprar armas u otra cosa después miran toda la ciudad y compran comida y armas para el viaje vemos que a catalina le gustan mucho los gatos y después trata de acariciar a bien en la tienda lidia ve un diario que le gusta mucho así que lo compra y al día siguiente se van a comprar una nave pero la chica le dice que se agotaron y la próxima nave que estará disponible será en unos días en ese momento llega una nave con un aspecto más viejo a los demás pero el prota y a lidia le llama mucho la atención ahí aparece un hombre llamado racán diciendo es que es una buena nave pero es difícil de pilotar después lo lleva a su tienda y le muestra su nave racán les comenta que le gusta mucho las naves así que cuando vio está totalmente destruida decidió repararla de repente aparece un chico llamado drank y una chica llamada storm gran le comenta que tiene una nave y que no está llena así que invita el prota y aliria a su nave racán lo ve extraño así que le advierte al prota que no vaya estuera al escuchar esto intenta atacarlos revelando que el imperio los envió pero racán los distrae y el prota y lidia huyen del lugar entran a un callejón pero son acorralados podrán y esto un gran usa magia y le tira una bola de fuego al prota pero el con su espada lo corta y bloquea el ataque él le dice aliria ya bien que huyan ya que él hará tiempo contra los enemigos pero cuando están a punto de llegar llegar acá y los salva él los lleva a un túnel secreto y escapan de los enemigos y luego se encuentran con catalina después el prota y lidia le comentan a catalina que el ejército los está buscando en la ciudad cuando están hablando parece una chica llamada cielo que es la dueña del bar y le dice que ella puede hacer cualquier cosa catalina le dice que si él es de una raza llamada harvin por eso parece una niña pero es una adulta en realidad si lo les comenta que ahora sólo tienen una nave de segunda mano y les dice el precio pero catalina le comenta que mucho para ellos pero si lo le dice que lo puede dejar más barato si consiguen a alguien que lo pueda pilotar después se brutaliza catalina que tiene alguien en mente y ese racán luego vemos un cambio de escena de una persona con el tamaño de un niño y atrás de él tiene a muchos soldados él se hace llamar furios y es un general catalina lo reconoce de inmediato y les comenta a todos que es una persona bastante problemática uno de los soldados acerca y le pregunta a furios que se eliminaron a él entera no es demasiado exagerado él se molesta y le dice que no y después apuñala al soldado matándolo liria al ver esto hace un pequeño ruido y furios se da cuenta así que da la señal para que ataquen entonces aparecen unos magos y comienzan a lanzar bolas de fuego donde estaban escondidos el grupo afortunadamente logran escapar y están bien pero ahora están rodeados por muchos soldados pero en ese momento alguien comienza a disparar de lejos así ayudando al prota y a sus amigos el preto se da cuenta quien los está ayudando es racán y ahí ve un túnel y dice a todos que entren después se encuentran con racán y yo le agradecen por ayudarlos racán los lleva a su casa y el prota le dice que están buscando a un piloto y le pregunta si quiere ser él pero racán se niega diciéndoles que no volverá a volar si no es con la nave que está al frente de su casa les comenta que desde que era niño su sueño siempre ha sido repararle y puede volar con ella pero ahora que ya está reparada ha intentado volar la nave pero ésta no le deja el prota lo entiende y ahí catalina le dice que tienen que ir a la ciudad para avisar a todos los ciudadanos que están en peligro cuando están regresando a la ciudad son interceptados por drang y esturn como el prota y los demás ven que no tienen las intenciones de dejarlos pasar comienzan a pelear la pelea se detiene ya que el cielo se puso oscuro y aparecieron muchos tornados trans sabe que todo esto sobra del general así que se retira con esto al llegar a la ciudad ven que la gran tormenta está provocando que todas las casas se estén destruyendo así que todas las personas se fueron a un lugar seguro y también ven que hay muchos heridos cada vez la tormenta se va haciendo más fuerte y ven que la guarida no soportará más tiempo así que racán decide pilotar una nave para llevar a todas las personas fuera de la ciudad para que estén a salvo pero cuando están llegando la nave aparece furios y destruye todas las naves tirándole misiles después el prota y los demás se ponen a pensar en posibles soluciones y racán les dice que puede intentar volar de nuevo la nave que reparó cuando era niño racán llega a la nave intenta volarla y esta vez si funciona cuando racán está conduciendo la nave el prota ve que la tormenta está una chica de cabello celeste vemos que furios está viendo todo desde lejos y se sorprende del gran poder que tiene la bestia primigenia invocó con la ayuda de las gemas que es la chica que está en la tormenta la chica comienza a atacar al grupo lanzándole muchos rayos de luz de color morado pero como racán es bueno pilotando los esquiva fácilmente y logra entrar al centro de la tormenta se dan cuenta que la chica tiene un cristal morado en su pecho y tres dragones que salen de su espalda liria trata de hablar con la chica para que detenga la tormenta pero ya no sé caso y los comienza a atacar de nuevo con los rayos morados y le comenta el prota que el ejército la está controlando así que le da un poco más de su poder para quitarle el trance que tiene el prota lo entiende y se lanza a pelear con la chica al final termina ganando y logra romper el cristal morado así liberándola de su trance la chica está muy agradecida de que le hayan ayudado así que les da un regalo y después desaparece luego se va a comer y ven el regalo que le dio la chica el prota al tocarlo ve unas imágenes catalina les comenta que puede que sea un mapa para llegar al lugar que quieren ir después el prota se va a hablar con racán él les comenta que ahora sí los ayudará con su viaje el brito se pone muy contento y le comenta que irán a la isla astral y le da la carta de su padre para que lo lea ahí su padre le dice que lo estará esperando en esa isla y al día siguiente parten rumbo a su destino llegan a una ciudad así que bajan para reponer suministros pero ven que casi no hay en toda la ciudad después se van a un restaurante y ahí se encuentra con un hombre que le dice que es un agente secreto él dice que si le pueden ayudar a buscar el archivo que saca que actualmente está desaparecido y le comenta que el archivo que es una de las personas más importantes no olvide mencionar que están en otra ciudad pero controlado por otro reino el prota al escuchar esto acepta la misión y todos los demás están de acuerdo al día siguiente salen a preguntar a las personas para tener información una chica le comenta que el archivo que es una buena persona que le gusta ayudar a las personas y también entretener a los niños con su magia en ese momento vemos que alguien los estaba espiando en la tarde todos se reúnen y comentan que todos los ciudadanos adoran al archiduque así que si se dan cuenta que el archivo que está desaparecido a haber muchos disturbios en toda la ciudad luego se va a investigar a un lugar y catalina se da cuenta que alguien los está siguiendo ella le comenta que esta persona los está siguiendo desde ayer y que está usando magia para que no puedan verla de repente se escucha un grito de una chica y cuando van a ver unos duendes la estaban atacando el prota rápidamente va a ayudarla y derrotar los duendes fácilmente ella se presenta como hoy y le dice que es una maga y que los ha estado siguiendo porque también quiere encontrar al archiduque hoy le dice que él es un maestro de magia pero un día comenzó a actuar extraño y desapareció sin decir nada con la ayuda de hoy logran encontrar el lugar para seguir investigando entran a la cueva y hoy se percata que hay una entrada secreta que estaba escondida con magia entran y ven que es como un laboratorio pero en ese momento aparece dran y sturm y a una chica junto a una de las caballeros más fuertes del reino catalina al ver esto se sorprende y le dice porque la consejera del imperio y una de las caballeros más fuertes están aquí ellos les comentan que ahora mismo tienen la misión de encontrar al archiduque ya que el imperio se entero que quería usar los poderes de los cristales en una máquina después de decir esto se van catalina los trata de detener pero esto es inútil de repente aparece un monstruo mecánico y hoy le dice que está siendo controlado por la magia del archiduque ella corre para hablar con la criatura mecánica pero ésta no le hace caso y está a punto de atacarla pero aparece el prote y la protege después raca le comienza a disparar a la criatura y logran escapar por una entrada que había por ahí en ese momento el líder les comenta que estaba escuchando voces en su cabeza que la llaman y le dice el lugar donde viene así que los demás van para investigar y ahí se encuentran con otra máquina gigante y después aparece el archiduque hoy trata de hablar con él pero ven que el archivo que está actuando extraño se dan cuenta que está siendo controlado el archivo que comienza a decir que necesita el poder de liria para poder completar la máquina y darle vida vemos que los enemigos están mirando esto desde lejos el caballero le dice a la chica que está con ella que use magia ella lo hace y esto hace revivir a la creación del archiduque la criatura mecánica despierta y comienza a atacar al grupo blasting a la chili de rec вокруг y llegimos en mis Hitler y comienza a atacar al grupo de metalena y comienza a atacar al video. En los gatos y not entra en su patio adorno le directly dicen julio, ¿Qué le da hace? hoch colombia le hay un borde a rec corresponde. ¡Erril! Y Jewish.. Hotça me là uedo equipo después sabía sé que el archivo que vuelva a recuperar la conciencia y ahí nos cuentan el pasado de hoy hace tres años una enfermedad mata a sus padres así que tuvo que vivir sola hasta que el archivo que apareció en frente de ella y él fue la única persona que la comprendía y con su magia le hizo sentir mejor y se convirtió en su discípula al día siguiente el proteín los demás están a punto de partir a su siguiente viaje pero en eso llega hoy y les dice que irá con ellos luego de viajar por un tiempo y encuentran unas ruinas así que deciden entrar para investigar pero el suelo se rompe y todos terminan cayendo a las profundidades por suerte nadie está herido pero se separaron por uno de los agujeros al un murciélago con la intención de atacar pero catalina lo elimina fácilmente en el lado del prota comienza a salir por uno de los agujeros muchísima agua pero hoy usa su magia y lo detiene vemos que hay muchísimas trampas peligrosas en la cueva pero afortunadamente catalina y lirian logran pasarlas como el proteín y están conectados saben en qué dirección está el otro así que se buscan donde está el prota se escucha una explosión vemos que también hay dos chicas en la cueva una de ellas se llama mary y la otra carva ella están peleando con un monstruo que está en la cueva una de ellas y después de que se despegó a la criatura y después de que se despegue a la cita y de eso se abre una puerta que contiene mucho dinero y tesoros el prota de una espada que le llama mucho la atención pero al tocarla libera una luz brillante y los teletransporta otra vez a la superficie pero sin el tesoro luego maricarva se presentan al grupo del prota pero la vemos que están enojadas ya que no pudieron sacar nada del tesoro el prota trata de darle la espada pero ella le dice que se la puede quedar luego vemos salir en un lugar como si fuera una biblioteca ve a todos sus amigos muertos en el suelo y al frente de ella había otra persona igual que ella pero despierte y ve que todo era una pesadilla al día siguiente vuelven a partir a su destino hasta que llegan a una isla parece que en la isla no hay nadie pero el libro presente algo así que salen a buscar si hay personas después las encuentran y resulta que una de ellas reconoce a rakan él se llama eugen y lleva el grupo dará un paseo por todo el lugar y los lleva a su guarida él les comenta que la ciudad está en peligro por culpa del imperio y por eso están en guerra el grupo se sorprende por la hermosa que está la ciudad después eugen le dice que cada vez están apareciendo más monstruos por toda la ciudad por eso hay muchísimos heridos hoy se propone ayudar a los heridos con su magia de curación así que se va después de proteger se van a comprar los suministros que necesitan en la ciudad cuando están comprando líderes se queda viendo un collar como el prota vio que le gustaba se lo compró como regalo después vemos que unas personas encapuchadas los estaban vigilando el prota recuerda que olvidó comprar algo muy importante así que sale corriendo dejando sola a liria pero cuando regresa el lirio no estaba vemos que ya había sido capturada por los encapuchados y no podía usar su poder ya que uno de ellos tenía una gema morada el prota trata de perseguirlo pero es inútil y escapan ahí se da cuenta que toda la ciudad está siendo invadida por el imperio y vemos que ahora poner tenía liria y está lastimando a todos los ciudadanos liria le ruega que se detenga pero él no le hace caso y después agarra el regalo que le dio el prota y lo rompe en ese momento llega el prota para tratar de detenerlo pero el liria está muy enojada y comienza a invocar un dragón marino el dragón comienza a destruir todas las naves enemigas el prota logra sacarse por mary lo golpea y después trata de hablar con liria pero está fuera de control en ese momento el dragón marino provoca un tsunami gigantesco y está a punto de matar a todas las personas ahogándolas pero aparece una chica llamada roseta y los rescata usando su magia después el dragón marino desaparece pero el iria no logra despertar y todos no saben qué hacer llega roseta y le dice que la única forma de poder curar a liria es que el prota se vincule otra vez a ella llega la noche y el prota y catalina se quedaron a cuidar a liria catalina le comenta que el ejército imperial estudiaba unos cristales mágicos y a liria para usarlos como armas pero un día liria invocó una criatura muy peligrosa por accidente así que el imperio ha sido de encerrarla de inmediato ya catalina le asignaron para que sea su guardia y todo el tiempo que pasaron juntas ella se encariñó con liria después de escuchar todo esto al día siguiente parten a su siguiente destino con liria pero aún no logra despertar vemos que el ir en su mente tiene el mismo sueño una y otra vez donde todo su grupo muere y ella cree que todo eso es su culpa luego el grupo llega a una cueva donde hay un árbol gigante y roseta le dice que aquí podrán hacer que despierte y liria vemos que en el árbol sagrado hay una chica que la guardiana del bosque la chica conoce a roseta así que baja para darle un abrazo ella le comenta la situación y le pide que ayuda a liria ella acepta así que pone a liria en un altar hoy le entrega el prota el regalo que le dio a liria ella le dice que vio como lo rompieron así que lo reparo la guardiana del bosque comienza a hacer un conjuro y el prota logra entrar al sueño profundo que tiene liria él la encuentra leyendo un libro y habla con ella pero no le responde liria comienza a decir que está tratando de recordar algo muy importante que olvidó vemos que liria se culpa por las muertes que ha causado y dice que ya sólo es una simple arma el prota le comienza a decir que esto no es su culpa y que es culpa del imperio pero ella sigue convencida de que todos van a morir por culpa de ella en ese momento liria comienza a sacar al prota de su mente y le dice que le dará toda su vida pero el prota se niega a dejarla morir y le lanza el regalo que le dio en la ciudad liria al ver esto se pone muy feliz y el prota le invita a seguir con el viaje que tienen a lo que ella acepta al final liria logra despertar y se disculpa con todos por haberlos preocupado pero nuevamente aparece comer con sus soldados pero esta vez tiene unas bestias y rodea a todo el grupo con la ayuda de rosette y la chica de bosque logra vencer a todos los enemigos después se van de regreso a la ciudad y ven que el dragón marino está fuera de control otra vez y está atacando a toda la ciudad los ciudadanos tratan de detenerlo pero este es inútil ya que no le hacen nada en ese momento todos los guerreros de la ciudad llegan y se reúnen para vencer a la criatura y todo no wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better me better believe in your mind cause it's everything you can mold shape find almost anything all it takes is some time and some clarity to find your identity it's mind over everything i'm gonna feel like this i'm a mortal 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 la chica logra romper el núcleo del dragón marino y lo hace desaparecer después todos celebran con un banquete y al día siguiente se van a la playa para disfrutar todo el día y así termina la primera temporada de gran blue fantasy de animation si quieres que resuma la segunda temporada escribe segunda temporada en los comentarios y si veo mucho que lo piden lo traeré cuanto antes dicho esto espero que te haya gustado el resumen y no olvides suscribirte con la campanita activada y dejarme en los comentarios que el próximo anime quiere que resuma ya que siempre leo todos los comentarios